¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es José y el día de hoy les traigo este singular amiguito, su nombre es Microphys Brachyrus, mejor conocido como pez pipa o pez caballito de agua dulce. Si quieres saber todo acerca de este pez, no te pierdas el siguiente video. Bueno amigos, pues el día de hoy, como les comenté en el video de inicio, les traigo a este peculiar amiguito, mejor conocido como pez aguja o pez pipa, que es una especie pequeña con cuerpo sumamente delgado y largo, semejante al caballito de mar. En consecuencia de su tamaño pequeño, bueno, es muy solicitado como mascota para muchas personas. El principal rasgo característico es que su tamaño de adulto oscila de entre 25 y 30 centímetros. Como en el caso del caballito de mar, su cuerpo está recubierto por un esqueleto externo, por lo que lo protege de los depredadores. Realizan movimientos lentos, debido a que solamente poseen una pequeña aleta dorsal y en algunos casos otra pectoral, que en el caso del que yo tengo, tiene esta otra aleta pectoral. Por lo que suelen encontrarse en zonas acuáticas de corrientes suaves. De igual manera pueden encontrarse en aguas tanto dulces como saladas, en zonas con vegetación abundante, donde pueden camuflajearse gracias a su forma corporal, ya sea que se recarguen en los troncos o raíces o en el sustrato. No son animales con mucha resistencia, por lo que no son muy activos y sus periodos de descanso son muy prolongados. Lo que yo les comentaba, este tipo de pez suele quedarse en el sustrato descansando por mucho tiempo o relajado, recargado en una rama o en una raíz, camuflajeándose para pasar desapercibido. En cuanto a su alimentación del pez pipa, bueno, debido a que posee un hocico largo y pequeño y una boca sin dientes, su alimentación es por succión. Tu dieta en libertad, bueno, incluye lo que son camarones pequeños, crustáceos, larvas de insecto, de mosquitos. Al no poseer un sistema digestivo propiamente dicho, debe alimentarse frecuentemente para recobrar energías. Gracias a su cuerpo delgado, puede ingresar fácilmente a las grietas para buscar su alimento, aunque necesitan buena iluminación para ubicarlo, debido a que no poseen muy buena vista. Podemos hacernos la siguiente pregunta amigos, ¿dónde viven los peces pipa? Bueno, suelen encontrarse con mayor frecuencia en aguas saladas, tropicales, poco profundas, en arrecifes de coral o lagunas. Solamente muy pocas poblaciones suelen asentarse en agua dulce. Sin embargo, según estudios realizados en 2014 y de acuerdo con su ciclo vital, migran de un hábitat a otro, pasando por la reducción de salinidad en los estuarios de aguas salobres. Como información importante, están emparentados con el caballito de mar, son de la misma familia y comparten muchas de sus características. Entre las que resaltan están los hábitos reproductivos y de alimentación. Al tener una boca larga y con pocos dientes, se nutren succionando rápidamente pequeños crustáceos, camarones y lo que anteriormente les comentaba. El hábitat de esos peces abarca, como ya les dije, aguas saladas y en menor frecuencia aguas dulces. Aunque en los acuarios se puede mantener en agua dulce, es recomendable que lo fuéramos cambiando conforme va creciendo a agua salada. En cuanto a su reproducción, amigos, únicamente tenemos datos de este pez de reproducción en libertad. No se ha logrado la reproducción en cautiverio, pero esperemos que pronto pueda lograrlo. El ritual del apareamiento comienza con una especie de baile en el que el macho persigue a la hembra y trata de mantenerse a su misma altura. Posteriormente el macho flota sobre su abdomen de la hembra. Ella introduce los huevos en una especie de tubo, en algo parecido a una bolsa abdominal en el macho o en su cola para alejarse. En esto se le parece mucho a los caballitos de mar, pues ya que el macho es también el que porta los huevos y que da a luz a las pequeñas crías. Según el caso, buscan aparearse con otros machos luego de 4 a 6 semanas. El macho expulsa a las crías completamente desarrolladas que deberían valerse por sí mismas. Es idéntico al caballito de mar en cuanto a reproducción. El pez pipa macho es el único que queda fecundado y da continuidad a la especie. Suelen ser más pequeños que las hembras y durante la incubación les brindan nutrientes a las crías y su color prácticamente es un poco rojizo de café a rojo. En cuanto a la hembra de pez pipa, bueno, fecunda al macho por medio de un tubo que introduce en su saco abdominal y no se involucra en ningún otro aspecto de la crianza, ya que el padre se encargará de dar a luz y posteriormente los alevines tendrán que valerse por ellos mismos. En cuanto a los cuidados principales y las enfermedades del pez pipa más comunes, podemos encontrar a varios autores y expertos en el área que coinciden que este pez es difícil de cuidar, debido a que generalmente en su hábito de emigrar de aguas saladas, aguas dulces y viceversa, bueno, tienen algunas enfermedades que son propias de cada uno de este tipo de agua. En cuanto a las enfermedades, son propensos a infecciones causadas por bacterias que suelen reflejarse en manchas anormales en la piel, bueno, puede presentarse en aletas u ojos, igualmente presentan síntomas de hiperventilación, respiración rápida o acelerada, cuando están angustiados o también afectados por bacterias, en este caso también pueden estar boqueando mucho tiempo en la superficie. El comportamiento del pez pipa, pues bueno, no suelen congeniar entre las mismas especies, son de carácter tranquilo y muy pacífico, buscan imitar su entorno para camuflajearse, pasar desapercibido ante los depredadores y para emboscar a sus potenciales presas. Bueno, aquí hago un paréntesis, ya que un amigo de nuestro grupo de WhatsApp, Quique, preguntaba si podía tenerlo con algún pez globo. Quique, sí, sí puedes tenerlo con algún pez globo, pero se recomienda que sea con el Carinotetradon trabancoricus, mejor conocido como pez globo enano, aquí te dejo una foto. Con este pez puede convivir sin mayor problema en un acuario comunitario de estos dos peces. Podemos hacernos la siguiente pregunta, amigos, ¿cuánto vive el pez pipa? Bueno, la esperanza de vida oscila de entre 5 y 10 años, según su hábitat. Recuerden que este pez puede estar en agua dulce como salada, lo ideal sería que lo tengamos en agua dulce de pequeño y le fuéramos cambiando la salinidad al agua conforme va creciendo. De esta manera podemos llegar a alcanzar una esperanza de vida de 8 años. Listo, amigos, pues como conclusión hay puntos importantes y a modo de resumen les hago la siguiente observación. El pez pipa, uno de los más hermosos animalitos que he visto y claro, ya tengo dos en uno de mis acuarios. Nos recuerda al caballito de mar, que también es de la misma familia que él y los habitantes que pueden estar con él compartiendo el acuario son aquellos de su misma especie. Pueden también convivir con el Carinotetradon trabancoricus, que es el pez globo enano y pueden convivir con los pez aguja, que también son de aguas alobre, que también hablaremos de ellos en algún video y pueden convivir con algunos otros animales como el gobio abeja o el gobio avispa. Estos son algunos de los compañeros que regularmente se ven en los acuarios acompañando a este hermoso amiguito. Como punto importante, quiero agradecerles muchísimo su apoyo a las siguientes personas. Para empezar, al amigo Charlie León. Charlie León, muchas gracias por tu apoyo en Facebook. Te agradezco muchísimo todos esos likes que le das a los videos cuando los subo. Muchísimas gracias. Sigue así, no cambies, por favor. El siguiente saludo y agradecimiento es para Michelle Delix, de Acuariofilia Tulancingo, por todos los likes en Facebook y por todo el apoyo. Muchas gracias, Delix. Te agradezco muchísimo el apoyo. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme en los comentarios las sugerencias para el siguiente video. Si quieren que hagamos una segunda parte acerca de este hermoso pez, por supuesto que hay muchísima información más que podemos recabar y podemos hacerla del conocimiento de todos aquellos que estén interesados en conocer más acerca de este hermoso pez. Si el video les gustó, por favor regálenme un like, suscríbanse, activen la campanita para recibir las notificaciones cuando se suba nuevo video, compartan y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!